La metió el Uruguayo, no podía Gaibor, gana el Chelo Díaz, Cardoso, lo comieron en Eri, Bernández, hace la pausa, Verón habilitado, va Gonzalo, va Verón, va Verón, mete el centro, ¡Gol! ¡Gol! Del rojo de Gaibor, del rojo de Independiente, centro de Verón, le empuja a Gaibor, señores y señores, 48 minutos, lo empate Independiente Racing, muy metido atrás, ahora en Avellaneda Independiente 1, Racing 1. Y es justo la presión de Nico Domingo, el gran pase de Pablo Hernández, el desborde de Verón, para que entre solo, está habilitado, el corte del césped nos permite ver que entra Gaibor, perfectamente habilitado, Neri Domínguez no puede cerrar, el desborde del centro y la definición debajo del arco, para ponerle justicia a un partido en el que Racing se había quedado independiente, lo atropellaba, no con demasiado fútbol, sí con muchas ganas, sí utilizando las puntas, con Verón por la derecha, con Domínguez como figura por izquierda, y la presencia amenazante siempre de Martín Benítez, excelente Gaibor, llegando, tiene que llegar, tiene que aparecer, de la presión de Nico Domingo, a la definición de Gaibor, este empate de Independiente.